Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Es un gran placer y un honor estar aquí y conocer a una comunidad tan increíble. Espero que esta colaboración continúe. Me han pedido que hable concretamente de este tema con el fin de servir de introducción para entender lo que está pasando, cuál es nuestro paisaje de amenaza actual en el contexto industrial y llamo esta tendencia a race to the bottom, carrera hacia abajo. Mi especialización es que me especializo en la seguridad ofensiva en infraestructuras críticas. Algunos se pueden sentir ofendidos por el tema, por el título ofensivo, pero los que lo están haciendo ahora lo están llamando defensas hacia adelante. Por lo tanto, mi especialización es en daños físicos. ¿Cómo hacemos que algo se pueda averiar o explotar mediante ciberataques? Este es mi mundo. Aquí hay una planta. ¿Cuál es el plan? Esta es la pregunta que hago, porque la gente piensa que es muy fácil. Simplemente se hackea, se explota alguna vulnerabilidad y ya está. Y por eso, si miramos en la prensa, hay como dos opiniones que vemos sobre el hackeo de las instalaciones industriales. Algo trivial. Miran el estado de la seguridad ICS y otros dicen, Esto es tan complejo, es un proceso muy difícil. Hay que ser ingeniero para entenderlo. Por lo tanto, hay distintos planteamientos. La mayoría de la gente cree que una vez que hackeas la planta química o cualquier planta o instalación industrial, ya está. Se pulsa el botón rojo y la planta explotará o fallará exactamente donde quieres. Pero el problema es que no es así. Realmente hay que hacer una ingeniería de ese ataque. Y si es tan difícil o no, bueno, si yo lo puedo hacer, los autores con muchos recursos también lo pueden hacer. No es fácil, pero no es imposible o tan difícil. Sin embargo, por supuesto, hace falta muchos conocimientos. Y a veces la gente subestima la cantidad de preparación y de esfuerzo que se necesita para desarrollar una carga física. El escenario de daños tiene que ser específico para la planta. Es decir, hay que entender el proceso de esa planta específica. Y aunque puedas tener una idea sobre cómo explote una determinada tubería, y ahora se vuelve realmente interesante, porque ¿qué hace que explote la tubería adecuada o que explote en el momento adecuado la tubería adecuada? Esto es lo parte interesante. Siempre planteo un escenario en mis charlas para asegurar que todos hablemos en los mismos términos. Al hablar de sistemas de control industrial, hay dos partes. Hay una infraestructura de comunicación regido por la informática. La gente que estudia informática básicamente gestiona estos sistemas y tenemos los procesos físicos diseñados por ingeniería. Y a veces lo llamamos OT o tecnología operativa. Y el ataque se produce en el mundo físico para producir un efecto en el mundo físico. Si el ataque simplemente se trata de hackear la planta, entrar y no hacer nada, no se producen daños. El ataque quiere causar daños físicos en la planta. Y por eso, cuando hablamos de seguridad en los sistemas de control industrial, tenemos dos partes. Por primera parte, la seguridad IT, hacerse con la infraestructura, la ciberestructura y luego la seguridad OT, el impacto sobre las operaciones, procesos o equipos físicos. Y esto es lo que constituye la carga de ataque. Para poder entender cómo diseñar esta carga de daño ciberfísico, lo más importante es entender el concepto del bucle de control. Todas las plantas trabajan con el concepto del bucle de control. Tenemos el punto de consigna, queremos mantener la temperatura, no sé, a 21 grados, como temperatura cómoda. Y tenemos un sensor que mide el estado del proceso, un sistema de control que calcula la diferencia entre el estado deseado y el actual. Y luego calcula el mando de control a los actuadores, bombas, lo que sea. Pero un sistema de control no puede controlar toda planta porque solo tiene una visión única. Y necesitamos operarios físicos con una visión del proceso global. El sistema de control no es capaz de mantener el proceso. Los operadores humanos asumen el control. Y básicamente tenemos el siguiente nivel de jerarquía con la optimización del proceso. Que son aplicaciones complejas que hacen muchos cálculos avanzados para predecir hacia dónde va el proceso. Y básicamente hacer algunas predicciones y tomar medidas correctoras. Estos sistemas son todavía más inteligentes. Y cuando hablamos de la arquitectura de los sistemas de control industrial, esto es un sistema de Honeywell, creo. Representa el sistema de control jerárquico. Abajo tenemos los procesos físicos, los controles reguladores, luego HMI, los operadores humanos, aplicaciones de optimización. Y arriba, por supuesto, planificación y gestión. Por ejemplo, dónde queremos estar dentro de cinco años. Y la definición de tiempo real. El tiempo real va de abajo arriba. Significa que los bucles de control a nivel regulador funcionan en tiempo real en nanomilisegundos. Y el HMI trabaja en cuestión de minutos o periodos de 30 segundos. Y las aplicaciones de optimación pueden ser días o semanas. Y por lo tanto, con el fin de poder modificar algunos parámetros en las aplicaciones de optimación, no tiene sentido porque los efectos aparecen a largo plazo y no se pueden tomar medidas correctoras rápidamente. Y también, si el atacante intenta manipular a nivel HMI, los controladores pueden eliminar estos comandos porque se mueven más rápidamente, emiten comandos mucho más rápidamente. Por lo tanto, para un ataque muy granular, muy preciso, el atacante quiere entrar en los controladores. Y los controladores no son un PC normal, son sistemas embebidos y dependiendo del proceso, planta química o robótica, serán distintos. Pero al final es un sistema embebido con sistema operativo en tiempo real. Por lo tanto, el atacante tiene que escribir el código para los sistemas embebidos. Y por esto, los ataques sobre los sistemas de control industrial se llaman ciberfísicos, porque hay que hacer algo en el mundo ciber para causar un impacto en el dominio físico. En la prensa, los ataques ciberfísicos se representan típicamente como grandes explosiones. Y esta es una imagen de una explosión de verdad, pero que no fue causada por un ciberataque. Y para que sea más dramático, los periódicos hicieron Photoshop y añadieron un poco más de fuego y humo. Pero normalmente estos incidentes no deben producirse, aunque el atacante hackee, porque típicamente también hay capas de protección de seguridad. Hay capas de protección de seguridad e incluso puede haber un incidente de seguridad. Y aunque intente manipular el proceso físico, el atacante, los sistemas de seguridad normalmente deben impedir que consiga su objetivo. Y las capas de protección de seguridad tienen este aspecto. Todo empieza con el diseño del proceso. El proceso en sí debe ser muy fiable y estable. La siguiente capa, como hemos visto, bloques de control y controladores. Luego los operadores humanos que reciben las alarmas. Y si los operadores humanos no pueden llevar el proceso a un estado seguro y estable, entran los sistemas de seguridad. E incluso los sistemas de seguridad, si no pueden estabilizar el proceso y llevarlo a estado seguro, tenemos un incidente. Y luego podemos tener ciertas protecciones mecánicas como discos de ruptura. Pero allá hablamos de minimizar el incidente, porque ya tenemos un incidente como un incendio. Y el problema que hemos tenido en los últimos años en estos sistemas de seguridad se convirtieron en digitales, es decir, hackeables. Y aquí es donde los atacantes ponen su vista en estos sistemas. Vamos a ver la evolución de las ICS y vamos a ver la tendencia. Una historia muy breve de los ataques ciberfísicos se remonta casi a 1999. En primer lugar, ya hemos visto la intrusión en las instalaciones industriales, pero también ciertos estados-nación ejecutaron experimentaciones ciberfísicas contra la seguridad. En el 2010, todo el mundo seguramente ha oído hablar de StaxNet. La preparación de StaxNet empezó en el 2003 y todo el trabajo que se hizo antes, en el siglo anterior, condujo a ciertos estados-nación que ya eran capaces de perpetrar ataques como StaxNet. Y luego tenemos Habex, que fue básicamente la automatización de las capaces de reconocimiento de un sistema de control industrial. Me encanta este sistema y luego tuvimos tres ciberataques físicos en tres años sucesivos. Dos ataques sobre la red eléctrica de Ucrania. Y luego Triton. Tuve la suerte de estar en la respuesta de Industroya y Triton. Y en el 2015 también participó, pero no totalmente. Esto es lo que significa estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y vamos a hablar un poco. Bueno, sí, Triton, al centrarse en sistemas de seguridad instrumentados, básicamente niegan la protección a los civiles contra peligros como expresiones o emisiones tóxicas. Y fue tan importante que no solo la prensa tradicional escribió sobre esto, incluso el Wall Street Journal. Yo solía leer el Wall Street Journal para buscar noticias financieras porque estudié económicas, pero nunca pensé que encontraría noticias sobre el ataque de Triton en el Wall Street Journal. Y lo que sucedió es que el atacante obtuvo acceso remoto al sistema de seguridad instrumentado y a través de la estación de trabajo de ingeniería pudo la posibilidad de interactuar digitalmente con los controladores de seguridad. Lo que hace Triton, Triton, es básicamente el atacante intentó inyectar un implante pasivo en el controlador de seguridad de Triconex. De hecho, no tuvieron éxito. Al final no fueron capaces de inyectarlo. ¿Qué significa implante pasivo? Significa que este código, si se inyecta, en realidad no hace nada. Es un agente remoto, simplemente se queda en la memoria y espera a nuevos comandos. El implante de Triton puede leer, escribir o ejecutar. Si luego se quiere atacar, el implante de Triton introduce el código en la memoria y lo ejecuta después. Y el controlador de seguridad se convierte en un esclavo, básicamente. ¿Hasta qué punto es crítico? Por resaltar. Triconex apoya el llamado nivel de integridad de seguridad 3. ¿Qué significa? En este cuadro vemos una clasificación de todos los bucles de control en una refinería, sin nombrar en Oriente Medio. Y como se puede ver, solo un 2% del bucle de control requiere esta protección de SIL 3, que es Triconex. Esto significa que SIL 3, los sistemas son tan fiables que casi nunca fallan. Desplegar estos sistemas, instalarlos es extremadamente caro, porque son súper complejos y súper fiables. Y por lo tanto, solo se utilizan en los bucles de control más críticos, como aquellos donde hay peligro de emisiones tóxicas, explosiones, etc. Protege a los civiles de la muerte, básicamente. ¿Cuál es el peor escenario del caso Triton, si el atacante consigue inyectar el implante? Este es el panel electrónico del controlador de seguridad. Y la manera en que se diseña el controlador de seguridad es que el procesador principal y el procesador de comunicación están ubicados en el mismo tablero electrónico y se comunican entre sí a través de una memoria compartida y con un par de líneas de código que se puede enviar cualquier comando a las tarjetas de input-output. Puede manipular elementos como válvulas, como su voluntad. Y los con privilegios más altos del firmware, lógica de control, etc. Y cuando hay una situación insegura y la válvula debe cerrar para controlar el proceso, el atacante las puede mantener abiertas y habrá un incidente de seguridad. Y ahora si mapeamos estos tres ataques contra los sistemas de control industrial, su arquitectura de red, lo que he explicado antes con la definición de tiempo real, veremos que en cada ataque el atacante iba moviéndose una capa hacia abajo. Este concepto se llama carrera hacia abajo, lo que significa que en cuanto a las protecciones de seguridad se introducen en cierto nivel de la abstracción de la jerarquía, el atacante baja a un nivel más, donde no hay protección. Y este concepto o esta tendencia que vemos encaja perfectamente porque, por ejemplo, el ataque en el 2015 se ejecutó a nivel de HMI. Es una máquina de Windows y una vez que sabes que el atacante puede ejecutar ataques en esta capa, ya hay herramientas disponibles para esta máquina de Windows, por lo tanto no tiene sentido desarrollar capacidades a este nivel. Al siguiente año pasaron a la capa de redes. En este momento los ataques todavía pueden tener éxito porque pocas instalaciones industriales monotirizan sus redes, pero el desarrollo a este nivel no tiene sentido porque en el mercado ya tenemos soluciones maduras para monitorizar sistemas de control industrial. Por lo tanto, desarrollar nuevas capacidades a este nivel no tiene sentido. En el 2017 los atacantes pasaron su ataque hasta el sistema embebido, en este caso el controlador de seguridad. Aquí el atacante puede vivir libre y tranquilo porque no hay sistema industrial embebido, no hay ninguna protección o mitigación, no hay ninguna herramienta para que los propietarios de los activos puedan auditorar estos dispositivos o hacer un análisis forense. Y no espero que esta situación cambie en los próximos 5 a 10 años. Significa que durante los próximos 5 a 10 años se puede ejecutar ataques ciberfísicos a este nivel con una alta probabilidad de no ser detectados durante la preparación del ataque. Y este concepto y esta amenaza también se ve apoyada por cómo los atacantes ahora intentan conseguir acceso a la instalación industrial. Tradicionalmente, incluso en el caso de Tritón, el atacante intentaba entrar en la instalación a través del firewall, a través de internet, el firewall y luego pasando por todos los niveles hasta llegar a los controles y sistemas. Pero si el atacante va por esta vía, hay muchos mecanismos de seguridad instalados típicamente en estas capas de las redes y por lo tanto hay una gran probabilidad de que el atacante sea detectado. Por lo tanto, los atacantes cada vez más están entrando por terceros de confianza a proveedores, cadenas de suministros, subcontratistas, soporte remoto, etc. Y así los atacantes ya están en la planta, en el entorno industrial, en las estaciones de trabajo de ingeniería y pueden inyectar directamente los implantes o las cargas en sistemas embebidos, por ejemplo. Así que los atacantes están siguiendo esta vía. ¿Qué deben hacer los propietarios de los activos? Porque hay un problema, los atacantes ya están pasando directamente a los entornos industriales, los activos están sin proteger. ¿Qué deben hacer los propietarios de los activos, los propietarios y operadores de instalaciones industriales? En primer lugar, es el momento de enfadarse. Andy Bogman acaba de reírse. Hemos hablado hoy, ya hace más de 10 años, si no 15, desde que la comunidad empezó a pedir la mejora de la seguridad de los dispositivos y nada está cambiando. Y de alguna manera, los propietarios de los activos siguen siendo amables y comprensivos y perdonan. Y por eso digo que es el momento de enfadarse. Tenemos que empezar a exigir del proveedor que haga algo. Porque hay suficientes conocimientos disponibles para poder mejorar la seguridad o por lo menos implementar mecanismos de prevención en los sistemas embebidos en el firmware. Y realmente tenemos que estar preocupados porque las barreras de la explotación ciberfísica han bajado sustancialmente. Antes ni siquiera podrías comprar ninguno de estos sistemas de seguridad porque para desarrollarlo hace falta equipamiento de laboratorio. Antes ni siquiera podrías comprar este equipamiento si no fueras propietario legal de fuera del dominio industrial. Hoy en día puedes comprar cualquier cosa en el mercado libre de internet. Controladores de seguridad, puedes encontrar software. Para Triconic, por ejemplo, compramos software, esta es nuestra imagen, por 3 dólares en Alibaba. Todo el software industrial, incluso puede encontrar código fuente de este controlador, lo cual no fue fácil, pero es posible. Así que los atacantes ya tienen los recursos necesarios para poder diseñar ataques contra sistemas de control industrial. Esto, por ejemplo, haciendo este trabajo forense sobre el ataque de Triton, junto con los investigadores de NOSOMNI, encontramos que en el software había usuarios no documentados con derechos de privilegio de muy alto nivel. Los propietarios de los activos no saben que el usuario ni siquiera existe porque no está documentado, pero con estos privilegios pueden pasar muchas cosas malas y da a los atacantes un acceso súper potente. Y estos derechos de súper privilegio incluso tienen un nombre, puerta trasera, es así de claro, puerta trasera, que te da derechos extra. Y esto se debe parar, porque los propietarios legítimos no saben que existen y los atacantes encontrarán esta puerta trasera. Y, por supuesto, hay una gran necesidad de un diálogo con los proveedores. Entonces, como ya he dicho, es crítico desarrollar sistemas embebidos, herramientas de auditoría y forenses antes de sistemas como Triton se vuelvan frecuentes. Tenemos estas soluciones de auditoría y de monitorización. Por ejemplo, alguien ha interferido con mi dispositivo, se ha cambiado el firmware y también necesitamos herramientas forenses. Una vez que alguien ha interferido en mi dispositivo, ¿qué ha pasado en mi dispositivo? A través de las actividades forenses. Cuando hicimos el análisis forense para Triton, tuvimos que utilizar el propio Triton Exploit, porque el proveedor no tenía herramientas forenses. Tuvimos que utilizar el propio Exploit. Y, sí, por ejemplo, es posible desarrollar esta capacidad, monitorizar y auditorar, auditar, porque en este caso concreto de Triton, el atacante tuvo que eliminar privilegios para poder escribir en la memoria. Y esta bandera que cambió a modo supervisor se describe en el manual del microprocesador que utiliza este sistema de control. Todas las posibilidades existen, la información existe, podemos desarrollar esas herramientas, es lo que estoy intentando decir con este ejemplo. Sin embargo, muchos sistemas de control industriales son propiedad y esto es lo que hace difícil desarrollar soluciones que encajen con diferentes marcas de sistemas. Pero los investigadores están haciendo un esfuerzo cada vez mayor por entender estos sistemas propios mejor. Y esto es un ejemplo a la izquierda. Trabajo de investigación de Austria intentaban entender mejor este microprocesador utilizado en los PLCs de Siemens. Y esto, por supuesto, es difícil que los propietarios de los activos conozcan los dispositivos, porque a la derecha tenemos una presentación muy buena de Alia Basi, que describió una puerta trasera basada en el hardware en el PLC de Siemens. Y básicamente cualquiera que conociera esta puerta trasera puede interceptar el envío de los controladores en tránsito, modificar el firmware y luego enviarlo al comprador legítimo. Por lo tanto, básicamente se recibe un dispositivo y ni siquiera sabes qué firmware tiene, qué exploit ya se está ejecutando en este dispositivo. Y esto de nuevo se debe parar, pero es difícil descubrir esta puerta trasera porque los sistemas son de su propiedad. Y lo que es también muy importante abordar con los propietarios de los activos es el ataque a la cadena de suministro. Como digo, los atacantes ya no pasan por los firewalls de la puerta delantera, pasan por la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque esto ofrece una mejor escala en el ataque, porque solo hace falta comprometer a una organización para alcanzar múltiples dianas. Y esto te permite bypassar múltiples niveles de protección de seguridad. No hace falta pelearse con todos los firewalls, sistemas de detracción, de intrusión, etc. Ya acabarás en el dispositivo diana. Y por supuesto es muy difícil detectar y prevenir estos ataques. Y como propietario del activo, tengo casi cero opciones de saber que algo ya está en mi dispositivo. Y si lo vemos, es un transmisor industrial, lo que vemos a la izquierda. Y en la industria existe esta tendencia de armonizar y básicamente estandarizar toda la electrónica entre todos los dispositivos que produce una compañía. Significa que, por ejemplo, todos los transmisores o válvulas llevarán la misma electrónica y solo abajo, en la parte muy mecánica, serán diferentes. Algo mide temperatura, otra cosa mide presión, pero toda la electrónica es igual. Por lo tanto, básicamente, ahora puedes desarrollar un exploit que encaje con múltiples dispositivos. Y los atacantes en los últimos dos años empezaron hace unos tres años, pero ahora mismo el número de atacantes sobre la cadena de suministro está aumentando exponencialmente. Cada semana, algún gran proveedor de productos o servicios se ve comprometido. Por ejemplo, en la parte de abajo vemos impresoras infectadas que ya vienen con la capacidad de comunicarse con centros de comando y control. Y algunos mensajes para llevarnos. Como espero hayáis visto en esta presentación, hay muchas ciencias y conocimientos y competencias distintas en el diseño de los ataques ciberfísicos. Y con Tritón, lo que hemos visto es que el ataque original se encontró en el Instituto de Investigación de Química y Mecánica. Es algo que no se había visto antes, el modus operandi de estas ofensivas, porque típicamente estos ataques patrocinados por los estados se realizan desde centros operativos de los gobiernos. Y en este caso, el equipo de intrusión se acercó al equipo de científicos y tecnólogos, porque es probable que puedan guiar por dónde hay que entrar, a qué activos hay que acceder. Y esto también nos indica que se están creando equipos de ataque multidisciplinares. Y para defenderse contra estos ataques también hacen falta equipos multidisciplinares, pero los defensores, si hablamos de instalaciones, los defensores son principales gente de informática, que no saben realmente de la parte de sistemas de control. Algunos mensajes sobre Tritón. Es muy probable, hay una alta probabilidad de que se hayan desarrollado capacidades tipo Tritón para sistemas de muchos proveedores distintos. Y como ya he dicho antes, la formación de equipos multidisciplinares es una necesidad y también lo tenemos que hacer con los equipos de defensa. Y lo que me preocupa es que Tritón se detectó durante el esfuerzo del atacante por inyectar el implante y se hizo una depuración del atacante en un sistema vivo. Por lo tanto, por un lado, yo diría que hay que ser muy valientes para depurar el código en un sistema vivo y probablemente veremos más de esto, porque no siempre los equipos atacantes tienen todos los equipamientos en su laboratorio y por lo tanto tienen que practicar en sistemas vivos, porque simplemente no lo pueden hacer en el laboratorio. Pero por otro lado, para nosotros, para los defensores, significa que mientras ellos depuran, tenemos algún tiempo, si estamos vigilando y sabemos qué buscar, disponemos de un poco de tiempo para detectar y Tritón se pudo detectar. Y la seguridad es una industria de moda. En cuanto a algún tipo de exploit se lanza, todo el mundo lo copia. Por lo tanto, estos copiones, estos copycats, otros muchos actores, empezarán a desarrollar exploits similares. Y eso es todo. Muchas gracias.